El domingo 5 de mayo comenzó la cuarta temporada oficial del fútbol femenino de la Liga Regional Río Tercerense. El certamen cuenta con 12 equipos, uno menos que el año pasado y seis menos que el 2022, que la categoría tuvo el pico de participación. Se disputan dos campeonatos, apertura y clausura. Comenzando con las dos zonas, de seis equipos cada una, fue así que disputaron seis partidos durante el domingo. En las zonas sierras, el italiano goleó a Belgrano, en tanto argentino colonial ganó 2 a 0. Al Club Social de Villa General Belgrano jugaron en la cancha Deportivo y Biblioteca de Villa del Dique. Mientras que en las zonas llanos, los tres partidos terminaron en empate, entre ellos el del campeón deportivo independiente que igualó sin tantos ante Azcazubi.